Don José, que me esté la palabra. Oiga, don Fernando, escuchándolo con mucho detenimiento, usted que es un hombre de reflexión y de conocimientos históricos y de economía, que también hay que saber, en este mundo, si usted no sabe de economía, usted está perdido. Bueno, la cantidad de interacciones que hay de una cosa con otra. Porque la economía política es la que hay que entender, pero lo que quiere decirle es que haga una reflexión de lo que quiso decir con claridad y lo que está implícito, pero que no lo ha dicho, pero que está implícito. En la reflexión que hizo el señor secretario de Estado, estamos en un tiempo de inflexión. Es decir, lo que he puesto en un lenguaje más coloquial, estamos en un cambio de época. Y de ese cambio de época surgen nuevas relaciones. Nuevas relaciones. Y hay ganadores y perdedores. Sí, sin duda. Y ya sabemos qué cosas funcionan y qué no funcionan. Es decir, realmente, porque uno se pone a pensar, si realmente Rusia, heredera de esa potencia que fue la Unión Soviética, tenía que estar todavía en esa mesa de los países más importantes del mundo. Y yo creo que este es el Waterloo o el Vietnam ruso. Es decir, va a ser Ucrania, no Afganistán. Aquí es donde se va a demostrar que Rusia era un gigante con pies de barro. Sí, es más propaganda. Es más propaganda que otra cosa. Porque cada vez que usted ve las amenazas de Putin, él no nos presenta un nuevo hallazgo tecnológico para la medicina. No, no, nos presenta una nueva arma supersónica, obsesionado por la grandeza de la Rusia zarista. Exacto. Él no es ningún revolucionario de nada. Ni tiene nada que ver con la Rusia zaristica. Nada, nada. Él es lo que es de un dictador que acumula un potencial bélico enorme con sus armas nucleares. Pero esto ha tenido un impacto en él y creo que importante ahora es el papel que China y la India jueguen en este camino. Vamos a esperar que pase en este Congreso. Pero ya las antesalas del Congreso, si no, nos están indicando a nosotros que nos vamos a enfrentar a una China radicalizada. Y ojalá esté equivocado. Porque lo que menos necesitamos nosotros es más radicalismo. Lo que necesitamos es más sensatez. ¿Y por qué es importante esto? Porque también nos afecta a nosotros. Fíjese, la presencia de Laura Richardson, jefe del comando, general jefe del cuarto comando estratégico de los Estados Unidos, comando sur. En Panamá indica el nivel de preocupación y de análisis que los Estados Unidos tienen en Panamá. ¿Y por qué Panamá? Porque independientemente del deseo de Ortega o del señor presidente de México, Ortega presidente de Nicaragua, de construir canales, etc. El canal de Panamá seguirá siendo, por los próximos años, decenas de años, la vía de comunicación más importante entre estos dos mares, Atlántico y Pacífico, la conexión. Y que es estratégica para los Estados Unidos, por cuanto que el 60% de lo que pasa por el canal de Panamá en una u otra vía son intereses de los Estados Unidos. Por eso son mercancías de los Estados Unidos. O sea, es que el Caribe es el mar enostrum americano. Entonces, por eso esta presencia de aquí es importante. Y el conjunto de temas en esta sexta reunión tiene que ver mucho con las preocupaciones de ellos, las nuestras, porque coincidimos en preocupaciones. Migración no es una preocupación para nosotros, Fernando. Por supuesto. Es primordial lo que está pasando en Darien y lo que va a pasar si se regresa a toda esa gente y se cae en Panamá. ¿Y dónde va a estar el tapón? Ese es un punto. No, no tanto de lo que van hacia... El narcotráfico que se extendió de Colombia a Ecuador y se tomó Ecuador. Literalmente. El problema del narcotráfico en Perú y la penetración en el sistema democrático y político. El problema que tenemos nosotros con la potencialidad de una guerra nuclear. Y recordemos que nosotros tenemos un tratado firmado con los Estados Unidos, que es el único vigente del Cándalo de Panamá, el Tratado de Naturalidad. Y de protección que Panamá-Estados Unidos tiene con Panamá y el acuerdo que tenemos firmado. Es el único existente. Entonces, en eso hay que valorar mucho la necesidad de nuestra coordinación, de nuestra política exterior. En esto nosotros no podemos andar con titubeos ni con compañeros tibios. Nosotros nos enfrentamos a una realidad muy seria en Panamá, que tiene que ver una parte de ella con el mundo exterior, del cual Panamá está integrado por su cintura estratégica. 176 países del mundo, más de mil puertos tocan por el canal de Panamá. 8.5 millones de teus bajamos aquí en Panamá. Estamos construyendo otro puerto terminal. Entonces, nosotros somos, además tenemos puertos, nosotros somos el primero o tercer puerto en el Atlántico y en el Pacífico. Nosotros tenemos la infraestructura portuaria más grande de América Latina en el Atlántico y en el Pacífico, que conecta al mundo. Entonces, esa expresión que dice, usted puede decir, bueno, pero es que nosotros no le declaramos la guerra a nadie. No, no, es que ahora la guerra se la delgaran a uno. Y entonces, la situación para nosotros es de tremenda importancia. Por eso es lo que le voy a decir. Por eso valoramos esta reunión de la señora general Laura Richardson, que se reunió con el presidente de la república, con el ministro, y que continúa hoy, porque ella permanece, entiendo hoy, está aquí en Panamá. Y esperamos que nos den una explicación después de todos los acordos que se han hablado, lo que podemos conocer. Claro. También nos enfrentamos todavía prematuramente a un proceso electoral. Y digo prematura porque a estas alturas del juego, más importante para Panamá es A, que el gobierno prologó el subsidio hasta el 15 de enero. No importa que lo que pase en el mundo, nosotros vamos a pagar 3.25. El galón de gasolina. Y de diésel. Esa es la ley, se va a hacer el repugnador de cabeza. Además de eso, la inflación acumulada hasta el mes de septiembre es de 3,2% en Panamá. Fíjense en el mundo cómo está. Además de eso, nosotros hemos logrado recuperar la economía en forma vertiginosa. Nuestra capacidad, después de la vertiginosa caída del vente, ha sido buena. Excelente. Mantenemos grado de inversión. Tenemos problemas estructurales, sin duda alguna. La educación, un régimen de salud que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar la transparencia. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de nuestros dirigentes. Pero eso es un trabajo que tenemos que realizar. Tenemos que mejorar la calidad del trabajo y el salario del trabajo, pero también tenemos que mejorar la productividad. Nunca se olvide de eso. Entonces también tenemos que mejorar la distribución geográfica del desarrollo en esta nación nuestra. Esa capacidad la tenemos, la hemos demostrado. Pero para ello, nosotros vamos a tener el 24 de elecciones. Nosotros necesitamos un tribunal electoral que esté, Fernando, presto y rápido a resolver los problemas que se le están presentando. Por ejemplo, me gusta la reacción del tribunal electoral frente a esta denuncia. Una denuncia seria. Pero me gusta. Y creo que el tribunal electoral actúa en consecuencia. Vamos a mirar esto. Y si demostramos, los que están quejados, que lo que ellos están planteando es cierto, entonces el tribunal tiene que hacer la corrección y se acabó. De igual forma, en el caso de cambio democrático, el tribunal tiene que demostrar y hacer valer sus decisiones que ya están tomadas. Y hacer que cambio democrático cumpla con la decisión de que tiene que hacer todo este proceso el 23 de enero. Y no jugar vivo a querer pasar por encima. ¿Por qué? Y buscar mecanismos para defraudar un sector que hoy es mayoritario, pero que para aprobar si es mayoritario tiene que haber elecciones a tiempo, para que el partido vuelva a las manos de quien tiene el control, para qué son las democracias al final del día. Bien. Entonces, es importante esta reacción inmediata del tribunal electoral como en la otra. Por eso nosotros le damos seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre usted va a ver cómo reacciona el Tribunal Electoral de Brasil. Le aseguro que en tres horas sabremos el resultado. Tres, cuatro horas. Lo supimos en la primera vuelta que era más cálido. Ahora, ese Tribunal Supremo de Brasil, que tiene gran ascendencia, va a sufrir el ataque de quien quede de segundo. Claro. Punto. Y para eso necesita la fortaleza institucional que en Brasil la tiene, tanto en los medios. Aquí en Panamá, el problema que tenemos es que aquí cualquiera se cree dueño de la verdad. Y cree que si él piensa que yo soy corrupto, entonces él lo denuncia. Si presenta ninguna prueba y ya me condenó, pues ya es listo. Aquí hay gente que se tira de moralista y ya se condena sin ninguna prueba a él, porque él lo dijo, pues. El maestro Dixie, esos reveladores, esos a los que le llega la verdad de arriba hacia abajo. Los iluminados. Los iluminados. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la institucionalidad y mejorar la institucionalidad, sin duda alguna. Nosotros tenemos que mejorar la eficiencia del gobierno, sin duda alguna. Pero nosotros, la República de Panamá, y eso lo deben saber los norteamericanos perfectamente bien, y si no se lo decimos, nosotros somos el país de América Latina de mayor perspectiva y de mayor importancia geopolítica en esta coyuntura. Y como consecuencia, los Estados Unidos deben conocer y deben saber la importancia del apoyo a Panamá en este momento frente al problema migratorio, frente al problema de la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Fíjense que no uso la palabra narcotráfico, el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Porque no solamente es el narcotráfico, el tráfico de personas, la venta ilegal de carros, se roban de Panamá y se lo venden en Costa Rica, etc. O el tráfico de... De los tanques de gajas. El tanque de gajas. Los tanques de gajas. Nosotros estamos subsidiando a un montón de gente en Costa Rica. El tráfico de animales. Exóticos. Todo eso forma parte del crimen organizado, el ataque cibernético. La Unión Europea ha denunciado y se está preparando para la guerra tecnológica, que ya está en marcha. Se ve el hackeo que se está produciendo cibernético en áreas del mundo de compañías poderosas. Nosotros tenemos que estar alerta frente a eso. Costa Rica fue objeto de un hackeo. ¿Me acuerdan? Hace unos meses. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta en el mundo en que vivimos. Y la importancia de conservar nuestras instituciones, no como están, sino fortalecerlas. Pero no se constituye, no se construye institucionalidad destruyéndolas. Porque entonces es lo que entramos en el caos. Y debemos marchar hacia el 24. Pero antes del 24. Nosotros tenemos que terminar este año y el primer semestre del próximo año. Que son fundamentales para la estabilidad del país. Afortunadamente, en el caso del combustible, lo han extendido este enero, ya hay una tranquilidad. Pero nosotros tenemos que mirar con cuidado lo que está ocurriendo en el mundo, porque nosotros estamos incertos en el mundo. Así es. Esa es la razón.